Bienvenidos a una nueva ronda de Telesur Noticias, les saluda Wendy Lozada. Comenzamos con información de último momento, al menos 31 muertos y 130 heridos de una explosión en el aeropuerto Domedobo de Rusia. Aunque se desconocen con precisión las causas de la explosión, la agencia rusa Interfax apunta que se ha tratado de un atentado suicida. El siniestro se habría producido en la zona de llegadas de vuelos internacionales de Domedobo, el principal aeropuerto de la capital rusa y el de mayor tráfico del país. Y de inmediato establecemos el contacto telefónico con Antonio Rondón, corresponsal de Prensa Latina en Rusia. Antonio, te saludamos. Se conocen con mayor precisión las causas de esta explosión en el aeropuerto de Domedobo. ¿Qué informan hasta ahora las autoridades? Te escuchamos. Bueno, lo que sí está claro es que, como tal, el hecho ya fue reconocido como atentado terrorista por el nuevo, recién formado, Comité de Investigación de la Federación Rusa, el vocero Bavim Márquez, lo acaba de confirmar. Se está hablando de un cálculo de 100 kilogramos de explosivos utilizados para este atentado, por lo tanto es de bastante dimensión. De estos 130 heridos que hablabas ahorita, hay unos 20 que están en estado muy grave. Y, bueno, se conoce que para evacuar los heridos de la explosión, se utilizaron unas 60 ambulancias. Según testigos que narraron aquí por la radio, que ha sido una de las más operativas, la explosión ocurrió entre una zona de la zona de espera, de salida de la parte internacional, que tiene el Damaviedo, que es la más pequeña, cerca del Café Asia, según dicen testigos por aquí, que todavía no han podido determinar, ni las autoridades tampoco se han pronunciado sobre eso, si se trata de un atentado suicida, y tampoco está determinado por el momento si es de algún pasajero que llegaba de los vuelos, o si era de los que estaba esperando en la zona de espera. El aeropuerto continúa sus actividades habituales en la zona de vuelos nacionales, y el aeropuerto Cheremétivo, que es otro de los tres aeropuertos con que cuenta la capital, se pronunció, es decir, está dispuesto a recepcionar los vuelos que se suspendan por la parte internacional del Damaviedo. Eso es lo que tenemos más operativamente por aquí. Se considera que uno de los vuelos que se estaba esperando en el momento de la explosión era de Ufequitán. Eso es lo que tenemos por aquí, por ahora. Antonio, quisiéramos que nos hablaras también sobre a cuántas cienes está ahora el número de fallecidos y heridos por esta explosión. Bueno, el dato que tenemos es parecido al vuestro, es decir, 31 muertos y 130 heridos. Por ahora no se ha confirmado otra cifra. Esa es la que se está manejando hasta ahora. Antonio, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos en contacto para ampliar esta información.